muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo mi gente el día de hoy tenemos lo que viene siendo información al respecto de lo que tendrá siendo pues unos nuevos códigos que se han estado filtrando que van a poder estar ustedes utilizando para reclamar premios y recompensas completamente gratis en el juego así mi gente se han estado filtrando varias cosillas varios códigos con varios premios y recompensas que ustedes pueden estar utilizando para reclamar y que les voy a estar enseñando a continuación espera como que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así es mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues básicamente sí eso que se ha estado filtrando la gente lo que está haciendo pues códigos eventos y si como básicamente este tipo de cosas para poder reclamar premios y recompensas gratis que la verdad tiene buena pinta ya les voy a mostrar todo esto que está filtrado pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar y ahora si vamos a ir mi gente con lo que tendré siendo pues esta información vale gente es que bueno se han estado filtrando varios eventos vale gente sobre todo en tiktok y toda esta vuelta con premios y recompensas como pueden ver gratis vale gente entonces como pueden ver aquí unos eventos de directos en lo que tendré siendo pues la del tiktok de free fire latam aquí pueden estar observando garena free fire latam y como pueden darse cuenta garena en lo que tendré siendo pues estos directos ha estado regalando varios premios y recompensas como pueden ver aquí tendríamos lo que tendré siendo pues estos premios de bien la gran final de la free fire world series latam que esto fue hace más o menos una semana en el anterior fin de semana como pueden darse cuenta pudimos reclamar varios premios y recompensas completamente gratis vale gente aquí los pueden estar observando premios para reclamar lo que tendré siendo pesito a esta cuestión de la final de la free fire world series latam ahí la pueden observar y bueno muchos de estos premios eran con códigos un código que funcionó nomás durante un tiempo después ya dejó de funcionar pero ahora ha surgido lo que tendré siendo pues un nuevo evento para donde nosotros vamos a poder estar reclamando igualmente gente muchos muchos premios y recompensas gratis también de cecilo con ver las transmisiones de garena free fire en tiktok donde garena siempre regala códigos y cosas y todo ese tipo de cosas para poderlas obtener vale gente entonces como pueden darse cuenta aquí tendríamos lo que está haciendo pues el evento de el día del bulla torneo de influencers como pueden darse cuenta dice cuatro grandes equipos y una batalla brutal por el bulla el 18 y 19 de octubre en lo que tendré siendo pues el canal de el torino a lo que tendré siendo pues las 5 pm hora mexicana 6 pm hora de perú y colombiana y 8 pm hora de chile y argentina vale gente como pueden darse cuenta pues va a haber una especie de de directo vale gente en donde dos influencers de en cuatro escuadras van a estar luchando por lo que tendré siendo pues un torneo también lo van a transmitir muy probablemente lo que tendré siendo pues tiktok y eso que quiere decir que muy probablemente garena así como el anterior fin de semana con la free fire world series estuvo regalando premios y recompensas relacionadas a lo que es la free fire world series en esta ocasión vamos a tener premios y recompensas relacionadas al día del bulla que vamos a poder estar obteniendo con códigos completamente gratis vale gente lo único que tenemos que hacer es básicamente estar en los live de tiktok reclamar las recompensas así mismo como podemos ver en la parte de por acá y con los códigos obtener las recompensas muy 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 fácil vale gente ahí pueden observar entonces tienen que estar el día de mañana sábado pendientes en lo que tendré siendo pues esta cuestión vale gente la verdad muy muy buen evento va a ser bastante genial va a ser bastante chimita y ya veremos pues en estos próximos días que termina de filtrar más vale gente nada ahorita ya les comento lo que vendré haciendo por eso y ya nos vemos en un próximo vídeo alimigente chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y en los directos en lo que está haciendo la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos chao